Bien, señores, ¿quién bailó peor? La Tigresa, que fue una catástrofe internacional y que no tuvo la dignidad de terminar renunciando del todo. No nos regaló eso. Y Gladys, que la verdad, se esperaba más de ella. ¿A poco vos fuiste John Travolta? Bueno, pero hizo... Y nunca me olvidé la coreo, perdón. Y nunca me olvidé la coreo. Bailaron las dos. No, pero claro, criticás a la... Sos crítico de ballet ahora y... No, bailaron las dos muy bien. Nunca me olvidé la coreo yo, chicas. El tema es que le jugó en contra a Gladys haberse olvidado la coreo, pero me parece que lo más fuerte en ambas estrellas, tanto la Tigresa como Gladys, fue la prega y todo lo que hubo alrededor de ella. Sí, para el programa, no para ella. Pero perdóname, Domán, perdóname. Perdóname, te quiero recordar algo. Para, para, para. Saludame, te quiero recordar algo. ¡Bueno! 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 ¡Fantástico! ¡Ahí va, eh! ¡Bueno! 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 ¡Excelente! ¡Ey! ¡Ah, voy, que voy bien! ¡Oh, voy, que voy bien! ¡Bueno! El final le salió bien El final le salió bien Tiró un cuartetazo Me perdí Pero la previa estuvo divertida Yo voy a destacar algo positivo Si bien se olvidó la corio Hubo gente que bailaba bien Y se olvidó la corio Y paró Y me tomó Por lo menos Ella siguió Desastroso todo el baile Pero siguió Muy bien Lorna El bailarín El bailarín A ella Esa actitud es A ella uno Al bailarín Le pongo Un siete Un ocho Entonces cerramos en un tres Más o menos Claro Más que Lorna no es curado Padre nuestro Mente promedio Lorna ¿Cuántas Lorna le das a... ¿Cuántas Lorna? No, para mí bailó peor la tigresa El chico se inmoló El bailarín Porque el bailarín Logró que el bailarín se perdiera Divino Pero digo, para mí la tigresa fue peor De hecho, tuvo la tigresa menos puntos que... Porque Gladys tuvo once Y la tigresa Tuvo seis Tuvo muy poquitos Tuvo dos ceros Tuvo dos ceros No es un personaje como la tigresa No, pero la tigresa Vienen por un ratito y se va Claro Como... Como... Bueno, la tigresa parece un... Chicos, la tigresa La tigresa parece un dummy ¿Viste la de la choque? El chico la revolea Eso es verdad Buen punto Buen punto Y Gladys 52 No se la pueden medir con la misma vara Ahí tenés razón Había que... Es verdad No dijimos eso Sí, sí Son dos un palumpas ¿Se están moviendo? A tope fácil Aunque Paddy Jones era mucho más gracioso Hablamos como los dioses Muchos de los que opinan Viste, van ahí después Ojo, hay que estar ahí Hemos estado Fácil Y te digo que... Pero no sé que me causa gracia Lo que me causa gracia de la tigresa Que parece... La lleva Como una bolsa de papá Estamos hablando Ídolos de bailarines No bailarines Cobran doble los bailarines Bueno, él había bailado Están en casa y comida El bailarín de Gladys Florimonte Había bailado anteriormente Con Juanita Viale Me parece igual que estamos hablando De las dos figuras femeninas Más fuertes del showmatch De este año, en el 2017 Tanto Gladys como la tigresa Sí, a favor Más que Fedevale y Laurita Estamos hablando de otra cosa Una cuestión más artística Son internacionales Tanto la tigresa como... Tomi, desde aquí No, no, pero qué largo el párrafo Bueno, pero pasa que es difícil Quiero decir Yo creo, Tomi, que tenés que mandar un audio Son estrellas internacionales Dos de trascendencia internacional Son de las que más piso fuerte dentro Sí, Tanto ¿Tendencia internacional? Gladys y la tigresa Necesitaban a todos los videos Y sus videos y su música Recorrer el continente entero Tomi, no sé si coincidís Pero Marcelo ayer la pasó bien Sí, sí No, no, es que Marcelo la pase bien El novio Una buena previa, el novio Eso todo nos están discutiendo Hablando del baile Es divertido Bueno, pero perdón También se juzga eso No, le pusieron once No se juzga Sí, pero a veces el jugador Tuviste una previa malísima Pero igual perdón Porque ustedes critican el baile Que bailan mal Que se duelen mal Y demás Pero por qué no van No me imagino Yo sabía Por qué no van Pero por qué no van Úrsula A vos que te han llamado A vos que te han llamado A ver si lo hacen esto Hacelo Te quiero ver Así lo de eso Úrsula Te quiero ver Por eso dije Este se hace yo otra bola Andá a hacerlo Andá a hacerlo La bailarina en un momento Miró para atrás Como diciendo Ay, me parece que lo perdí El trompito Es el trompito Mirá, mirá el trompito Muy bueno Uy Ay, eso es tremendo La caída Fue la caída el golpe Para lograr eso Para lograr eso Estás como 3, 4 días Practicando alrededor de 100 veces Y te sale así Y además bueno Tiene que tener cierta facilidad Que vos ni dos mantienen ¿Cuántos hacen? ¿Cuál es el trompito? No No